Vamos, Harry. Tranquilo. Cuéntame todo. ¿Así que has estado vagando de aquí para allá desde que te fuiste del Grupo Strandforth? Pensé que la había olvidado, pero no fue así. Quieres decir Candy, ¿no es cierto? Tenía miedo de que todo iba a estar en contra mío, el escenario, mi vida, todo. Quería averiguar qué era yo. ¿Y pudiste averiguarlo? No, no pude. Poco después me di mucho a la bebida y ahora estoy volviendo a la desesperanza. Sabía que ese no era yo, pero no pude olvidarla y me encontré en Chicago con ganas de ver a Candy nuevamente. Estoy desesperado. Terry, no es demasiado tarde. Piensa en ti. Albert, es demasiado tarde. Mírame un día en el fango y ya no tiene remedio. Vamos, Terry. Nunca demasiado tarde. El escenario es parte aún de tu alma. Por eso recitaste Romeo y Julieta. No, estaba totalmente borracho en ese momento. Eso es todo. Terry, ¿por qué no te comportas un poco más como tú? No creas que tú eres el único que está perdido. Mira a Candy, por ejemplo. ¿Sabes que yo estaba perdido también? Sí, sí, lo sé. No, no lo sabes, Terry. Candy ha estado haciendo lo mejor para sobrellevar sus dificultades mientras tú has evitado enfrentarte con las tuyas. Terry, vamos. ¡Sígueme! Candy, ¿cómo es que ella trabaja aquí? Fue expulsada de todos los hospitales de Chicago, pero nunca se dio por vencida y continuó por el camino que eligió. Ese mismo camino. ¿El camino que eligió? Correcto. Nunca se dio por vencida ante situaciones difíciles. ¿Sabes por qué? Porque es la forma que ha elegido para vivir. La forma que ha elegido para vivir. Albert, ¿sabes una cosa? He decidido regresar al grupo Stratford. Eso es bueno. Iré por el camino que he elegido. Terry, ¿vas a ver a Candy? No, me iré a Londres. Adiós, querida Candy. Terry, si tú no bajas de esas escaleras, te reviento de las espadas. Pero Albert, ¿y Susana Marlowe? Mira, me importa un pepino tu Susana Marlowe. Si no bajas, te voto por las escaleras. Dime Terry, ¿o quieres otra golpiza como en el bar? No, Albert, no es eso. O dime, ¿no amas demasiado a Candy como para bajar por ella? Lo sé. Solo quería cumplir mi misión como hombre. Hacer mi palabra por Susana Marlowe, que dio su vida por mí. ¿Y qué pasa con el amor verdadero? Fue Candy quien llegó primero a tu vida. Baja las escaleras. O como te digo, te reviento a trompadas, Terry. Está bien, mi dulce Candy. Mira Terry, allá a Candy. ¿Cómo es que ella trabaja aquí? Fue expulsada de todos los hospitales de Chicago, pero nunca se dio por vencida y continuó el camino que eligió. Ese mismo camino. ¿El camino que eligió? Correcto. Nunca se dio por vencida el camino que eligió y ¿sabes por qué? Porque esa es la forma en la que ha elegido para vivir. La forma en la que ha elegido para vivir. ¡Candy! Candy, no me dejes, Candy. Quiero casarme contigo, Candy. Te quiero mucho, Candy. Candy, no me dejes con Susana Marlowe. Yo no la amo. Créeme que lo que te digo es verdad, Candy. Te quiero mucho, mi Tarzán Pecosa. Tarzán con pecas. Terry. Sí, Candy. No voy a dejarte ir nunca más. Terry, ¿vas a ver a Candy? Son muchas escaleras, Albert. Son muchas escaleras. Mira, pequeño, si tú no bajas esas escaleras, te reviento a trompadas, pequeño. Decídete. Revientame a trompadas, Albert. Eso, Terry, baja rápido para que te reúnas con tu pecosa, pequeño. Y ahora sí, recuerda que ahí mismo hay hospital, tranquilo, pequeño. Teemo. Gracias por ver el video.